Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy aquí en Prevar 3D V4 para hacer un vuelo desde el aeropuerto internacional de Estambul hasta el aeropuerto de Stuttgart en Alemania con este 330-300 motores Roll Royce de Turkish Airlines. Así que bueno, ahí tenemos el catering preparado para cargar. Así que vamos a cabina, vamos a... Ahí está, la cabina de este maravilloso 330. Vamos a cargar los pesos. En el día de hoy vamos a llevar... Vale, aquí está. Vale, vamos a llevar... Según plan de vuelo, vamos a llevar un número de pasajeros de 315. Vale, no me deja. Por límite voy a volver a 260. Aún así, bueno, cargo... Vamos a llevar 7.9. En el día de hoy un block fue el de 20.5 toneladas de combustible. 20.500 toneladas de combustible. Ahí está. Bueno, así no va, claro, no tiene sentido. Este punto 5. Tengo un 0.5 toneladas de combustible más o menos. Bueno, voy a ponerle... A ver si me deja subirle un poquito a los pasajeros. 290. Bien. Ahora sí. 0.5 toneladas de combustible coincide más con el de plan de vuelo. Así que, bueno... Ahí está. Y situamos boarding. Porque es boarding. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Pues... Vamos allá. Voy a... A iniciar baterías. Apuat, ¿vale? Una cosa curiosa que tiene el 330, de que se influencia a los demás 320. O sea, 320. De la demás familia de Airbus. 320. Es el que tiene el Apuat. Tiene batería del Apu. Así que, bueno, empezamos a estar en el power. Ahí está. Va a poner mejor la vista. Ahí está. Vamos a armar las luces de emergencia. Silvers. Bueno, el... 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 No portable devices. Silvers on. Nada del logo. En uno. El avión ahora mismo está haciendo sus testeos. Así que voy a eliminar un poquito el avión. Vamos a encender las radios. Efectivamente. Primero gole del día. Voy a darle un poquito de brillo a las pantallas. Eh... Vale. Bien. Bien. Estos son... Eh... Testeos completados. Vale. Eh... Voy a iniciar los inerciales. Los IRS. Vaya. Ahí está. Eh... La temperatura así a la mitad. Perfecto. Eh... Vale. Enciendo esta radio. Y ya podemos ir con la FMC. Vamos a llevar 290 pasajeros en el día de hoy. Eh... Esto lo voy a poner en... Nick mode. La tablet no la vamos a utilizar para nada, pero bueno. Ya... Lo tenemos ahí. Tampoco. Vale. Irax se... Bueno, ahí están. Eh... No sé por qué no se me ha actualizado bien. Tendré que mirar... El... El lado... Para el... Para los Irax. Así que bueno. Eh... Vamos a poner la ruta. Y... Supongo que lo pondré en cámara rápida. Así que ahora nos vemos. Bueno, eh... Vamos con la FMC. Eh... Salimos de Lima Tango Foxtrot Mike. Eh... Y vamos a... Eh... Echo Delta Delta Sierra. Bien. Pongamos el guiamento IRS. Somos en el día de hoy el Turkish... Eh... El Turkish... Eh... Five... Somos en el 5 Charlie Echo. Disculpamos... Eh... Por los mocos. Es bastante desfriado la verdad. Hace muchísimo frío. Y pillamos resfriado que madre mía. En fin. Cost index de 10. Eh... Nivel de vuelo final... Eh... 4-0-0. 4... 40.000 pies. Efectivamente. Ahí está. Ahí está. Vale, chicos. Pues... Eh... Esto ya está totalmente... Eh... Insertado. La ruta está totalmente insertada. Así que... Vamos a poner ya... Eh... La supuesta llegada. Si no cambia la pista. Por la pista 07. Eh... Por taxi. Eh... 5 alfa. Ahí está. Estamos. Eh... Vamos con la performance. Eh... Vamos a seguir con flaps 1. Se pone todo automático. En este avión. Vale. Eh... Bien. Perfecto. Eh... Madre mía que lío con las cámaras. Pues... Vamos a poner el QNH local. Eh... QNH de... Est... A ver... De aeropuerto de Estambul. Voy a iluminar esto. Eh... 1027. Vale. Con altitud inicial. Vamos directamente a crucero. 4-0-0. Voy a comprar este grabando. Efectivamente. Está grabando. Vale. 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 Eh... Voy a poner el QNH aquí también. Ahí está. Perfecto. Eh... Tenemos... Eh... Voy a poner el Packing Break. Y... Vamos a echarle un vistazo a la ruta que esté todo bien. Vale. Aquí hay una discontinuidad. Eh... Voy a... Borrar este... Vale. Eh... Voy a borrar este punto. Y vamos a pegarle un directo... Ah... De Sierra Tango Golf. Que vaya directo a Lienes, eh. Si... Me hace una curva muy... Vale, no. Está bien. Primeramente. Ahí está. De Baber. Nos hace la curva. Al... ILS. Así que... Bueno, chicos. Esto está totalmente... Configurado. La FMC también. Eh... Así que... Nada. Por lo demás, vamos arrancando la APU. Vamos a poner a Pullit. Eh... Master Switch. Ahí está. Bien. La EPU. Y por nada. De momento. Ya... Nos quedan las... Dos últimas cajas de carga. Puedo ir cerrando ya las puertas de... Los pasajeros. La puerta Forward One. Left. Y las de carga todavía las mantenemos. Eh... Voy a cerrar. Vale, están cerradas ya las del catering. Así que... Perfecto. Estamos en stand Delta 8. Que no lo había dicho. En el... En el D8. Eh... Y poquito a poquito más. Ahí está. Compramos que está el combustible cargado. 20.500 kilos. Check. Eh... Tenemos ya la APU Available. Así que quitamos external power. Bien. Esto fuera. Y bueno. Ya queda... Poquito para... Para... La salida. Vamos poniendo ya... Las Fuel Pumps. Y el testeo del Carlos Mock. No se puede hacer en esta bien. Perfecto. Vamos a testar las máscaras de oxígeno. Madre mía. Qué sonido más... Más curioso, ¿no? Bastante curioso, la verdad. Bueno. Está bien. Me encanta. Está muy bien hecho. No está al nivel de... De un FS Labs. Obviamente. Pero bueno. Eh... Paso uno de los... Pocos 300 que hay... Para... Para... Eh... Prepar. Pues está bien. Y bueno. También os preguntaréis. Eh... ¿Por qué estoy volando en la B4 en vez de la B5? Que es la más reciente. Y es que... Sinceramente mi PC no puede más. O sea... Solamente puedo volar este... Eh... Este simulador. La B4. La versión B4. Eh... Más o menos fluidamente. Aunque bueno. 60 FPS no vamos... Eh... Ni de locos. Pero bueno. Es más volable. Para mí. Para mi PC. Eh... Porque es que es... Eh... Es un come... Come recursos. La verdad. Prepar es un come recursos. Pero bueno. Vale. He visto ahí 93% de carga de... De... Las maletas. Vale. De hecho. Ahí queda la última caja. Así que... Voy diciéndole... Que me quite... La jetway ahora cuando pueda. Y... Voy a hacer el pushback. Ya os digo. Disculpadme por el resfriado. Pero es que estoy bastante malo. La verdad. Estuve una semana entera con gripe. La semana pasada. Y... Y ahora me estoy recuperando. La verdad. Eh... Vale. Voy a poner las... Estrobos en... Estroboscópicas en automático. En auto. Está bien. Esto modo ya en start. Que no vamos enseguida. Voy poniendo ya las beacon. Epa. Las beacon. Ahí está. Ahí está la beacon. Así que... Así que vamos a ver. Si os gustan... Este tipo de vuelos. Eh... Pues os traeré más. Con más aviones. Y... Y... Quizá algún long haul. También pueda venirse. Eh... Algún vuelito largo. Depende. Del apoyo que le deis a estos vídeos. Y veo que le dais muchos likes y tal. Y... Y veo que os gusta. Pues... Pues os seguiré trayendo... Vídeos de simulación aérea al canal. Sí. 90% ahí de carga. Ya queda poquito. No. Y bueno. En el día de hoy que no lo había dicho. Vamos con el... Con el tango Charlie. Julio en November. Papa. Así que bueno. A ver si ya... Termina. Ahí está. Ya se va el carrito. Es molesto lo del... Lo del Rex. Es bastante molesto lo del... Weather Station Creator. No sé qué. Pero bueno. Al próximo... Vuelo pues miraré de... De quitarlo. El mensajito este. Ahí está. Un dock. Confirm selection. Ahí se nos va. Vamos a cerrar ya las puertas de carga. Bien. Voy a comparar que las puertas estén totalmente cerradas. Ahí están. Las de carga. Bueno. Prepare for pushback and departure. Puertas totalmente cerradas. Así que bueno. Tenemos APU available. Entonces está perfecto. La presión de la B. También. Pues nada. Poquito más. Ya he solicitado... El... El retroceso. Así que... Ahora nos vemos chicos. Ahí vamos a poner el PIM Bypass. Vamos a bajar ahí. Vale pues. Release parking brakes. Ahí está. Y nos vamos para atrás. Gente. Vamos a esperar un poquito. A que nos aparte la terminal. Un poquito de nubes por aquí. Por... Por Estambul. Vale. Vamos a... A... Iniciar los motores en secuencia del 2 al 1. Ahí sube el N3. 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 Ahí sube el N4. Y casi. En primer punto se van a bendecar. Ahora, hacia la rueda esa del pushback, ¡tú! Esto lo tengo que poner en automático. Ok, set parking brakes. Espera tu confirmación para un buen engine de inicio. Cockpit a la tierra. Tenemos un buen engine de inicio. Puedes desconectar. Unlocking gear. Vale, pues en... motor número uno... disponible. Autorex max. Flaps uno. Spoilers arm. Ahí bajan los flaps. Vale, esto es normal. Quitamos la PO. Y, pues... Que esa parte... Que se quite el... El camioncito de pushback y no vamos. Voy a preparar la carta por aquí. Vale, bien. Tres cinco derecha. Recorremos. Lo tengo... Al... Al de tierra. Que no lo quiero deslumbrar. Y está por ahí. Nada, no lo veo. Pero bueno. Ah, mira. Míralo. Ahí está. Ahora que nos dé el OK. Ahí está. Hasta luego. Vale, pues vamos a poner ya luces de rodaje. Y... Nada. A esperar. A que... tengamos vía libre. Mira, ahí está. Packing break. Release. Y nos vamos. Un poquito de potencia. Hasta el punto de espera. Charlie... Uno bravo. De la tres cinco derecha. Vamos allá. I can't give it. I can't give it. I won't give it. I won't give it. Vale, chicos. Pues llegando al punto de espera. Ehhh... Vamos a hacer el toiko config. Tenemos el autobrake en max. Sinks on. Ehhh... Cabin is ready. Avisamos. Eh... Vale. Bien. Spoilers is armed. Unflap. Set to take off one. Take a config. Normal. Ahí está. Perfecto. Pues ahora metemos por Charlie... One Alpha. Holding point. El punto de espera. Ahí suavecitos. Con calma. Vamos a llenar con pista. Vamos a llenar con pista. Vale bien. Eh... Left is clear. Right is clear. No traffic. Inside. Así que... Así que... Vamos al dandelights. Esto el dos. Eh... Apagamos los packs. Vamos a alinear. Este es un avión grande. Con cuidado. Tenemos pista de sobra. O sea... No hay problema si... Me como un poquito de la pista. Bien. Perfecto. Voy a frenar por aquí. Voy a poner... El... Transponder en modo Charlie. Perfecto. Y nada chicos. Ya con esto, pues... Me faltaría... Un pequeño detalle. Voy a poner un poquito del parking brake. Ahí está. Eh... Esto está puesto en... En lo que me he marcado. El plan de vuelo. Ah, efectivamente. Ahí está. Vale, bien. Eh... Bueno, pues el plan de vuelo. Las personas, digo. Así que bueno. Parking brake. Off. Chrono. 50%. Maracul X. Eh... Azorershot. Class blue. Take off. Vámonos. Vámonos. Eh... 80 knots. Vamos lentitos. Pero con seguridad. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. V1. 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 6 Mother найти. Oito de viento. Sins nudos. Cruzados. Vale, seguimos el manual. Ve. Level Climb Y Autopilot One Engage Ahí está Claps Up Tranquilo que ahora te pongo los packs Ahí Claro, pues que llega a 240 nudos y Nos vamos Que maravilla Cabe aclarar que tengo todo el tema del Orbi X El Global Los Open LCS Tengo todo, transición 12.000 pies, que no lo había dicho Un poquito más Un despegue bastante suavecito La verdad Con algo de viento 5.000 días Y ahora disfrutaremos de las vistas De la salida de De aquí de Estambul Esta es la parte europea Si no me equivoco El aeropuerto como tal Si, el aeropuerto como tal Ya está en la parte euro Entre comillas Europea Turquía El límite de la salida Era en 240 nudos Por eso se ha puesto A 240 Ahora ha subido a 250 El aeropuerto está subido Está en climb Everything is ok Así que bueno Vamos para la tido de transición Así que sí A tido de transición Ponemos QNH en estándar En el copuerto también Así que bueno chicos Este ha sido el despegue Nos vemos en el En el descenso para Stuttgart ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, estamos aquí en nuestro nivel de 0.400, y está todo nevado, está todo absolutamente nevado, así que bueno, supongo que se mantendrá así también al llegar a Stuttgart Así que bueno, vamos a empezar ya con la performance de la llegada, así que bueno, voy a poner los landing system del piloto y del copiloto Vale, la pista de llegada, según cartas, se mide 3.345 metros, así que va de sobra, literal, va de sobra Así que con autobreak low vamos sobradísimos Así que bueno, vamos con la PPC, vamos a poner la performance, tenemos unas mínimas del ILS Zulu de la 0.7 de 1.365 677 metros Lo ponemos aquí en, perdón, es en radio, perdón 677 en radio Bad format, bueno, lo dejo así tal cual, en varo, creo que, creo que sí, está bien en varo En fin, bueno, tenemos en la llegada un viento, bueno, prácticamente variable de dos nudos Así que bueno, vamos a poner esto así, a dos nudos Temperatura de 3 grados, bastante frío la verdad Y un QNH de 1031, 1.031 Así que bueno, he comprado frecuencia, está asignada en la FMC, 1.095 Y este, correcto Así que, poquito más Así que bueno, ya os digo, no se ve nada, o sea, literalmente hay una especie de niebla rara No sé, es como Vale, no pasa nada, no os preocupéis Mejor esto lo dejo en 4.0.0 porque hay cambios de weather Y... Como que se raya Si le pongo el altitude ya directamente Pero bueno Ya os digo, está todo nervadito Y hay poquita visibilidad aquí en crucero, así que bueno Nada, seguir disfrutando Como digo Del test 30 este Que guapo, que maravilla Bueno, pues chicos, vamos a descender ya para 4.000 pies Vamos a ponerlo ya por aquí Ahí está Descend Y bueno Nada, ya estamos descendiendo Después de casi ya dos horitas de vuelo 7 millas de ebeda Así que bueno Nada Vamos a que tal se da el descenso De momento 4.000 por minuto Madre mía Bueno, ahí se estabiliza un poquito más Ya os digo, no es un avión A nivel de FS Labs De calidad, de física y demás Pero bueno, está bastante bien Cumple su función como avión 3.30 Así que bueno Nos quedan ahora mismo 8.410 kilos de combustible Bueno chicos Pues... 10.000 pies ya Vamos a poner ya los seatbelts La luz de aterrizaje Y las luces del morro Ahí está Perfecto Vale Pues ya estamos llegando aquí a Stuttgart Así que bueno Sí que todo nevado O sea, parece que ha nevado Ha habido una temporal de... Un temporal bueno de nevada Así que... Así que bueno Tengo que decir que... Que hace poco estuve en Colonia En la vida real Al... Al oeste de Alemania Y sí que es verdad que... Que habían zonas como estas Nevadas O sea que no me extrañaría que en Stuttgart Estuviera así En la vida real Así que... Bueno Vamos llegando poquito a poquito Ya queda poquito para llegar Estamos a 41 millas de... Del aeropuerto De entrar en final Mejor dicho Así que... Nada Eh... Ahí vamos De momento Este es el aeropuerto Ahí se ve... El aeropuerto de Stuttgart 28 millas para pillar el ILS Y nada chicos Pues continuamos Bueno chicos Pues llegando a la altitud de transición Aquí en Stuttgart Eh... Serían 5000 pies Eh... Bueno Tenemos un QNH De 1031 Sigue igual Que desde cuando Hicimos la performance Así que vamos a ponerlo aquí Así que vamos a ponerlo aquí 1-0-3-1 El recupero todo también Vale Esto lo voy a bajar por aquí Y bueno Ya estamos 13 millas del ILS Eh... De hecho ya voy Voy a manejar la velocidad Y vamos a bajar a 210 nudos Yo creo que está bien Vamos a tirar un poquito de speed brakes Ahí Un poquito menos de la mitad Y bueno Llegando a Stuttgart Eh... El aeropuerto Mira de hecho se está aquí El aeropuerto Lo vamos a sobrevolar Está sobrevolando por el lado Bueno No tiene mucho sentido Lo que acabo de decir Porque sobrevolar Implica sobrevolar algo Y estamos pasando por el lado Pero bueno En fin Ya sabéis como soy Para los antiguos del canal Hay veces que no sé No sé hablar Vale Retract speed brakes Ahí está Perfecto Así que Bueno Ahora sí que sí Está todo nevado Es muy bonito De verdad Se ve todo muy Muy bonito A ver si llega Vale ahora ya Por favor Me estoy muriendo De frío Vamos Hace un frío Donde vivo En mi casa Hace un frío Que madre mía En fin Que ya también Tenía pensado Instalarme O sea Suena muy raro ¿Vale? Pero instalarme en la FSX Y volar Bueno No sé si se han compartido Estos aviones con Prevar Pero Creo que son solamente Con FSX Tendría que mirarlo Hay unos aviones ahí Gratuitos No sé No sé Tengo que ir mirando Para traeros Más aviones al canal Quizá Ahí está Que lo había dejado De clave Quizá os podría traer Algún Vídeo en el FSX Ya que Hay aviones Que no Que no están Para prepar No sé Y ya Ya iré viendo También podría hacer Algún vuelo En X-Plane Depende Ya os digo Si veo que os gusta Pues continuaré Porque ya os digo Que la aviación En el canal No es una cosa Muy 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 recurrente Y puede que haya Gente que no Que no le gusta Que no le guste Y le aburre Y le aburra Mejor dicho Madre mía No sé hablar Madre mía Pero bueno Vamos a bajar ya De hecho A 180 A 4 millas Flaps 1 Perfecto Ahora vamos A los spoilers Buah Que bonito Bueno Madre mía 4 mil Para el punto Butter Así que Perfecto De hecho Voy poniendo ya El approach Va a pillar El localizador Directamente Así que Vamos allá Voy a poner El terrain Voy a bajarlo Un poquito Ahí Tampoco lo quiero Demasiado alto Perfecto Tenemos light slope Así que la misa La pro serían 5 mil pies En caso de Go around Tendremos que ir Strike O sea Rectos Y ya Pues ir directamente Al Al borde De Lugur Lima Bravo Uniform 7 millas Bajando ya El tren De aterrizaje Y voy Bajando ya A velocidad Final 145 Vamos a ponerle En el día De hoy Así que Bueno Flaps 2 Los spoilers Están armados Vamos allá Vale Tric Grims Check Tenemos el landing Yard totalmente Abajo Así que Que acelere Esto Por favor Te cuesta De acelerar Vamos pesaditos Con 7700 kilos De combustible No vamos Para nada Para nada Digiditos La verdad Estamos a 5 millas Ahora sí Que sí Tenemos tiempo Tenemos tiempo Para extender La velocidad No voy a meter La aproximación Nunca la había hecho Así que Bueno 160 nudos Speed check Flaps Full Check Y Dejamos Autopilot Ahí está Vamos Manual Hace muchísimo Que no ha teorizado El 330 Así que Posiblemente Sea una buena 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 Hostia Tenemos el Glipad Libramos Izquierdas El viento Como ya he dicho Pues Variable A dos nudos Prácticamente Un poquito Altos Para mi gusto Vamos a bajar Un poquito Vale Bien Con cuidado Este es un bicho Bastante Bastante Grande Land Continuo 300 Vale Ahora ya Con las papis 200 100 Check Continuo Continuo Vamos al flare Cuidado Vale Buena toma Reversas Ok Ok Decelerating 100 knots 8 knots Reversas Manual braking Bienvenidos Bienvenidos a Stuttgart No ha sido un mala toma Así que es verdad Que me ha echado un cambio De meteorología Justo 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 Antes de tocar Y mal ha llegado un poquito El simulador Pero bueno Más o menos Yo creo que lo he podido Manejar Así que Bueno Bienvenidísimos a Stuttgart Como digo Vamos a librar por aquí Esto si no me equivoco Bueno no se lo que es Esto es Charlie Vamos por aquí Con mucho cuidado No ha estado mal La aproximación Me ha gustado Vale Flaps arriba Quitamos todo esto De categoría Vale Pues nada Ahora os digo La toma La tengo ahí En volanta Bueno chicos Hacemos Menos 115 Tomaza Si señor Como debe ser Con el 330 Así que Bueno Nada En el día Vamos a ir al stand Número 14 Gate 14 Gate 14 No 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 espérate Al 15 15 si Con Wissag Holding By Wissag Con un safe dock Así que De locos De maravilla Así que Bueno Pues nada Cámara rápida Y vamos al stand Bueno chicos Pues ya estamos llegando Aquí al Al estacionamiento Al stand Esta es la terminal Cuidado con el camión este A ver si se nos cruza Efectivamente se nos cruza Bueno En fin Esta es la terminal De Stuttgart La verdad es que es bonita Hay que decirlo Como prácticamente Todas las terminales alemanas Sinceramente Ahí tenemos el safe dock El stand número 15 Era el que nos correspondía Vamos quitando ya Las luces de Rodaje Ahí está Aquí está El 15 Así que vamos con cuidado Llevamos un 3.30 Hay que abrirse bien Vale Lo voy metiendo ya Poquito a poquito Jesús Vale Me voy a hacer raya Directamente Tenemos el safe dock Y el indicador Del GSX O sea que A ver que está bien Aunque me voy a guiar Por el safe dock Me fío más La verdad A ver si se quedó un poquito Hacia la izquierda Vale Paramos ya Perfecto Pues packing brake Tenemos APU Perfecto Vale pues Apagamos motores Tenemos el reporte Lo voy a borrar Pues nada chicos Bienvenidos a Stuttgart Que maravilla de vuelo A mi la verdad es que Me ha gustado bastante Espero que a vosotros también Vamos a solicitar el D-boarding Ahí está Se me va a conectar la Jetway Vamos a abrir la puerta Y las de carga Ahí está Perfecto Vale Voy a conectar La GPU Y los Vamos a poner los conos Ahí está Ahí está APU fuera Bicón off Vamos a pagar las bombas De combustible Cierras es fuera Así que Bueno Aquí están Haciéndonos el D-boarding Nada Me ha gustado muchísimo Este vuelo Eh ¿Qué es esto? Ah vale Son los safe dock Que están en el aire Vale bueno Pequeño Error del aeropuerto Así que bueno chicos Nada Si os ha gustado el vuelo Un pedazo de likes Agradece Tenéis el Twitter El Discord De la comunidad de aviación Y el Desde siempre El del canal También abajo en la sección Tenéis el Twitch En donde haré directos Fines de semana Principalmente Así que Bueno chicos Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que Que tengáis un gran día Chao Chau Chau Chau